Hola, amigos y amigas, yo soy Reyes, esto es Spanish from Spain, y hoy vamos a hablar de economía. Vocabulario, frases, adjetivos, sustantivos que están relacionados con la situación económica, ¿vale? ¿Vosotros tenéis una situación económica bollante o estáis pelados? ¿Cómo os va en el tema económico? Bueno, pues amigos, amigas, sin más dilación, vamos a ver vocabulario, frases, adjetivos, sustantivos relacionados con la economía. Primer concepto que os quiero enseñar sobre la economía es palanca de cambio. Una palanca es un utensilio, un objeto que nosotros movemos y acciona un dispositivo, una palanca. Es similar, esto es una manilla de la puerta, bueno, pero tiene forma de palanca, las palancas normalmente se activan cuando se mueven. Una palanca de cambio, en lo referido a economía, es algo que hace que la economía cambie. Obviamente nosotros queremos que cambie para mejor, una palanca de cambio. Han introducido un nuevo producto, un nuevo producto para vender, y ha servido como palanca de cambio, porque este producto se está vendiendo muy bien. Por lo tanto, una palanca de cambio es algo que dinamiza, que activa, que promueve un cambio y que es a mejor. Si hablamos de venta, podemos hablar de niveles. Ya sabéis que un nivel, un nivel es el grado, el grado que alcanzamos con algo, nivel bajo, nivel medio, nivel alto, podemos dividir y subdividir diferentes niveles. Hablamos ahora de niveles de venta, cuando tenemos que graduar, hasta qué punto estamos vendiendo un producto. Si el nivel de venta es bajo, se vende poco, si el nivel de venta es alto, pues se vende mucho. Lo que yo quiero enseñaros en esta ocasión es nivel de venta, este concepto, es decir, hasta qué punto, hasta qué grado, cómo se está vendiendo algo que nosotros queremos. Cuando los precios suben mucho, como ahora en este momento, ahora estamos en un momento en el que la economía, pues ha hecho que suban los precios, de todas las cosas, ha subido la energía, la gasolina, la electricidad, y eso ha hecho que suba, que suba todo, suben los transportes, son más caros, transportar, llevar cosas a otros sitios, ha subido la compra del supermercado, todo ha subido, esto es inflación, la inflación, hasta ahí viene, es un concepto que más o menos todos conocéis, es muy similar al inglés, a la palabra inglesa, nosotros tenemos en español inflación. Pero lo que quiero enseñaros ahora es un adjetivo que lo que dice es que la inflación está disparada, como ahora mismo, la inflación está disparada y nuestros niveles de vida, niveles económicos están bajando. Bueno, pues es, el adjetivo es galopante, una inflación, galopante es una inflación que lleva un ritmo, que es muy rápida y que no es deseada, obviamente. Galopante o galopar, el verbo galopar es lo que hacen los caballos, los caballos galopan, ¿vale?, ¿vale?, galope, al galope, galopando, galopan. Y de ahí ese concepto de galopar, que es ir rápido, es como los caballos van, la velocidad de los caballos es más rápida que la humana, y la inflación galopante es una inflación que está disparada. Bueno, pues si vamos con un adjetivo que indica que algo va muy rápido y que, bueno, en este caso no es positivo, ahora vamos con otro adjetivo que indica que algo es muy escaso, ¿vale?, algo es muy escaso, algo no llega a alcanzar los niveles que nosotros queremos. Si hablamos del crecimiento, el crecimiento es un concepto muy ligado a la economía, lo que crece es positivo, lo que decrece es negativo, tenemos este adjetivo, que indica que hay un crecimiento, pero ese crecimiento no es suficiente, es escaso, es un crecimiento mínimo, y hablamos en este caso de un crecimiento raquítico. Un crecimiento raquítico es un crecimiento que casi no es crecimiento, es casi imperceptible, porque el crecimiento es raquítico. El raquitismo, hablamos de las personas que son raquíticas cuando están extremadamente delgadas, extremadamente delgadas. De ahí hemos extrapolado este concepto para decir que la economía, o el crecimiento, en este caso, es raquítico. Un verbo que va a dejar boquiabierto a las personas que os escuchen cuando habláis de economía en español. Crecimiento raquítico. Y hablando de crecimiento, lo que puede haber es una previsión de crecimiento. Esperemos que no sea una previsión de un crecimiento raquítico. Pero la previsión de crecimiento es que estamos viendo, hay señales, hay pistas en la economía de que puede mejorar la situación económica. Hay una previsión de crecimiento, es decir, que en un futuro, no muy lejano, la economía mejorará. Eso es lo que quiere decir previsión de crecimiento. Esperemos que esta se cumpla lo antes posible para que esta inflación galopante que sufrimos actualmente, pues se vea cortada de raíz. Hablamos de crecimiento, hablamos de niveles, también podemos hablar de avance trimestral. Esto es un concepto muy ligado a la economía a las empresas. Las empresas tienen que hacer análisis, tienen que comprobar cómo van sucediéndose las ventas, el crecimiento de la propia empresa o el decrecimiento a través del tiempo. Entonces, una medida de tiempo bien común en economía es el trimestre. El trimestre supone tres meses. Si hablamos de un avance trimestral, es que estamos midiendo los diferentes avances de una compañía, por ejemplo, a través de los trimestres, es decir, cada tres meses. Avance trimestral. Un avance, un movimiento que ocurre cada tres, o cada dos, no, a tres meses. Ahora quiero enseñaros una frase, que si estáis escribiendo, por ejemplo, un artículo sobre economía, o si en un examen del DELE tenéis que hacer un análisis sobre economía, os va a venir muy bien, y es lejos de las previsiones catastróficas. Cuando algo está lejos de las previsiones catastróficas, es que se previó que iban a suceder cosas muy negativas, que iban a impactar de forma negativa a la economía, pero esto no ha sucedido. Es decir, que estamos lejos de las previsiones catastróficas. Hay algunas personas, algunos economistas, todos, al fin y al cabo, somos un poco economistas, porque nos preocupamos y dilucidamos o pensamos sobre la economía a largo plazo. Si nuestra previsión, si nosotros creemos que lo que va a suceder es catastrófico, es un desastre, es terrible, y acaba no sucediendo, sino que todo lo contrario, que la economía está creciendo, nos hemos quedado muy lejos de las previsiones catastróficas que a priori hicimos, ¿vale? Esta es una frase en la que tenéis muchas palabras que podéis intercambiar o podéis utilizar en otros contextos para hablar sobre economía. Lejos, a distancia, es muy común para hablar de economía, si estamos lejos de alcanzar algo, un logro, por ejemplo. Catastrófico es un adjetivo que podemos utilizar para hablar también de economía, si va bien o si va mal, ¿vale? Y previsión también es un concepto muy afín a la economía. Por lo tanto, en esta frase que podéis utilizar unida, toda, en su conjunto, tenéis diferentes partes que también os van a venir bien para tener un vocabulario más avanzado y hablar más y mejor sobre economía. Anteriormente hablábamos de la inflación. La inflación, hablábamos de inflación galopante, ¿no?, del concepto de inflación galopante, es decir, que los precios están disparados, se han disparado y siguen disparándose continuamente. Cuando sucede esto, lo que nosotros queremos es moderar la inflación, ese es el concepto que quiero enseñaros. Aquí tenemos un verbo que es moderar, es decir, hacer algo menos radical, hacer algo que tenga, o intentar que el impacto que estamos sufriendo, por alguna razón, sea mucho menos del esperado, ¿no?, o desincentivarlo. Esto es lo que quiere decir moderar la inflación, es decir, hacer que la inflación baje o al menos no sea galopante, no se dispare, como una pistola. Una de las medidas que nosotros podemos implementar, o tratar de implementar, o una de las medidas que nosotros queremos llevar a cabo con respecto a la energía, es rebajar la factura energética. Aquí tenemos también una frase, ¿no?, yo quiero rebajar la factura energética. Es decir, o en otras palabras, que lo que quiero es pagar menos por la energía que estoy consumiendo. Esto, al final, o al fin y al cabo, requiere que consumamos menos energía, que apaguemos o usemos menos las luces, que cojamos menos el transporte en nuestro coche... Bueno, todas estas medidas nos van a ayudar a rebajar la factura energética, que es el dinero que nosotros pagamos regularmente por la energía que consumimos. Hoy tocamos muchos palos sobre economía. Ahora, quiero hablaros sobre un concepto muy relacionado con las empresas, ¿vale?, y es el de saldo exterior positivo, o muy relacionado con la economía de un país, muy, muy, muy relacionado con la economía de un país. ¿Qué es lo que quiere decir saldo exterior positivo? Quiere decir que de la suma y restas y operaciones matemáticas que hacemos cuando importamos productos, es decir, cuando compramos productos del exterior, importamos, porque obviamente nosotros no tenemos ese producto, por ejemplo, nosotros importamos gas, gas natural, porque en España no hay gas natural, pero sin embargo exportamos otros productos, es decir, vendemos al extranjero otros productos, por ejemplo, vendemos aceite de oliva, o vendemos vino, o vendemos calzado, son productos clásicos que se hacen en España. Bien, cuando vendemos más cosas o exportamos más cosas de las que compramos, ¿vale?, de las que importamos, nuestro saldo exterior es positivo. Ese es el concepto que quiero enseñaros. Saldo exterior positivo. Bueno, amigos, amigas, aunque nosotros siempre queremos que la economía mejore sustancialmente, es decir, mucho, a veces un leve, una leve, un leve crecimiento positivo es suficiente. Leve crecimiento positivo. Aquí tenemos tres palabras que forman una frase que podemos utilizar también en diferentes con diferentes conceptos relacionados con la economía. Leve es ligero, es pequeño. Crecimiento, ya lo hemos visto, crecer, es lo que hacen los niños, básicamente, pero también la economía. Es un verbo, un sustantivo en este caso, el crecimiento muy ligado a la economía. Y positivo es que es más bueno que malo. Leve crecimiento positivo. Así que, si no podemos hacer que la economía mejore mucho, por lo menos sí, que haya un leve crecimiento positivo. Venga, pues os traigo un verbo, que es prever, es un verbo... cuando hablamos de economía todo el mundo quiere saber qué va a pasar, y para eso tenemos el verbo prever, una previsión. Es intentar dilucidar, intentar entender qué va a pasar en la economía. Prever. Si yo digo que se prevé un avance, que es el concepto que quiero enseñaros, prever un avance, es que va a mejorar la situación. Se prevé un avance. Fijaos, que es otra forma de decir leve crecimiento positivo, se prevé un avance. En este caso, en este concepto, concepto, prever un avance, yo no estoy indicando si el avance va a ser muy positivo o un poquito positivo. Pero la idea es que vemos, somos capaces de, en base a lo que está ocurriendo, de ver que la cosa o la situación va a avanzar un poquito, se va a avanzar de forma positiva en la economía. Dejadme que os enseñe el último concepto, que es peligro de recesión. La recesión es empeorar, empeorar económicamente de forma clara, evidente. Si los salarios bajan y los precios de los productos suben, pues se va a producir una recesión. La recesión, además, para que sea tal, tiene que producirse en un periodo de tiempo más o menos largo, ¿no? Unos meses, un año, estaríamos hablando de recesión. Peligro de recesión es ver, es prever que lo que va a ocurrir en un futuro cercano, fijaos que cuando hablamos de economía, siempre estamos intentando ver, intentando pensar qué es lo que va a ocurrir, porque en función de esto, tomamos decisiones, ¿no? El hombre es precavido, ser precavido es anticiparse a lo que puede ocurrir. Si hay un peligro de recesión, entonces lo que tenemos que hacer es ahorrar todo lo que podamos, no gastar mucho, rebajar la factura energética, si puede ser, para prepararnos, porque tenemos una situación por delante que no es la mejor, la mejor, la ideal. Peligro de recesión, es decir, que la economía va a sufrir un revés de forma inmediata, que somos capaces de ver. Y ya está, yo creo que el tema de la economía es un tema muy interesante, yo creo que a todos nos gusta hablar de economía, pues mi deseo, cuando pensé en hacer el vídeo, era dotaros del vocabulario, para que vuestra conversación sea más fluida, para que vuestra conversación sea más interesante, y si os dedicáis al mundo de las finanzas y aprendéis español, pues mejor que mejor. Amigos, amigas, que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, le das al like, compartid y os suscribís, porque estando suscritos a Spanish for Spain, la vida puede ser mucho más maravillosa. Nos vemos la semana que viene, el domingo que viene, hasta entonces, portaos bien y un poquito mal, tampoco pasa nada. Nos vemos, chao.